Música de reggio, de reggio de reggio Buena primera Te puedes venir Cualquier oferta es buena si quieres poder Uy que fácil abrir tanto la boca para olvidar y si te empiezas echar atrás tienes muchas huellas que borrar Uy déjame que yo no tengo la culpa de verte caer si yo no tengo la culpa de verte caer pierdes la fe cualquier esperanza es buena y no sé de qué creer pe 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 pe